De un duro mi tolmitata me hizo las venas Con savia de un chañar la sangre en mis venas Con su hecha mi libertad para romper las cadenas Mi abuela puso cenizas de su horno de barro Con ella me dio la fuerza de patria y trabajo Y el lúmito a mi esperanza para que vuele bien alto Gracias abuela, gracias De una mansa lluvia cayendo a la noche Se nutre la calma que mi furia esconde Cuando soy la tormenta de las injustas razones Soy raza, dolor y sangre de donde he nacido Un potro de boca dura, no soy del racimo Tengo alma de quebracho claro si soy argentino A ver si se levanta alguna vez este país hermano A fuerza de la gente que realmente le pone el lomo Derivaron el cauce de todos mis ríos Secando el brote que nacen mis hijos No piensen que soy manso señor Yo nunca me rindo Tengo la memoria como el viento norte A veces soy brisa soplando rumores Pero si despierto no sé de temores Vamos que se acabe che Por más que me hachen yo siempre soy sombra Semilla viajera en el viento sonda Que crece de agüita que el cielo le llora Soy raza, dolor y sangre de donde he nacido Un potro de boca dura, no soy del racimo Tengo alma de quebracho claro si soy argentino Manto oscuro en el junial Diablos bailan chacarera Calla el canto brataú Presagiando polvareda Espejados a litral Uno apaca las estrellas Ceremonia ancestral Presencia salamanquera Destelló en la oscuridad Anunciando las quimeras Viento norte y arenal Abre cielo la tormenta Cuatro lunas nada más Marcan tiempo en el monte Sombra fría y soledad Misterio que ya esconde Piesca seca de tentar Al duende de los infiernos Arde el viejo quebrachal Coro de fuego y lamento Sigilosa tarara Cuídaselos a su monte Vigilan sin pestañear Los quitilipiscantores Reza alegre el goyullal Aturdiendo la algarroba Manto de oro y antigal Sombra en siesta abrazadora Cuatro lunas nada más Marcan tiempo en la vida Calendario ancestral Magia de la tierra mía Magia de la tierra mía De allí nomás me he criado Mi rancho es de paja y barro Y allí duerme mi pagado Campeñando los cumiales Se perdía un caminito Y en uno de esos recodos Se habrá quedado mi niño En la palma de un quimil Deje anotado mi nombre Por si un día no hay de volver Pa' que no me olvide el monte Señores yo soy quichuista Criollo doble y campesino Achalá y paraje el sauce Es la tierra donde he nacido Criollo doble y campesino